Hola, nuevamente aquí continuando con las entrevistas de Los Cabos, de los artistas de Los Cabos. En esta ocasión nos acompaña Enrique Flores, un escultor y un gran artista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Enrique? Hola Don, pues un placer aquí visitarte, gracias por la invitación. Un gusto, un placer poderles compartir un poco de la experiencia de estos años como artista. ¿Cuándo empiezas Enrique? ¿En tu vida cuándo empiezas a buscar la manera de poder expresar a través del arte, a través de una estructura? ¿A qué edad te empiezas? No, la verdad es que no tengo conciencia de cuándo empezó ese gusto por la forma, por crear algo, porque siempre, desde que yo me acuerdo, siempre tuve esa inquietud desde muy pequeño, de crear mis propios juguetes, de desarmar lo que me regalaban para armar otros juguetes, siempre con un cuchillo en la mano, un pedazo de carrizo, lo que es la base de una palmera de latilera para hacer lanchas, un pedazo de unicel, siempre era traer algo en la mano, algo para crear. Desde muy pequeño, no recuerdo exactamente cuándo, pero quizá cinco o seis años. ¿De dónde eres tú? ¿Eres nativo de aquí de Los Cabos? No soy de aquí de Los Cabos, pero sí soy de Baja California Sur, soy de López Mateos. ¿Eres de López Mateos? En tus inicios, a través de la escultura, tus papás vieron esa inquietud que tú tenías hacia crear algo a través de tus propias creentes, tus propias cosas. Sí, claro que sí, sí, notaron que era diferente a mi hermano en ese aspecto, que necesitaba hacer, crear, no utilizar lo que ya existía. Sí, sí, sí me prohibieron muchísimas veces traer cuchillos, hasta que mi mamá se resignó y me dio la bendición y me dijo, pues bueno, si te cortas nada más no vengas a llorar aquí. Andaba con mis dedos todos remendados ahí, yo pasaba y mi mamá pues tenía mucha, una persona muy creativa, mi hermano, mi papá también, de ellos heredé esto. No son escultores como tal, mi mamá pinta de hecho, pero pinta en sobretela, porque es un curso de una persona muy movida, de esos que llega a un curso al pueblo y luego anda buscando la manera de entrar y aprender algo nuevo, ¿no? Que ella heredé de ese aspecto. Pero te digo, ella en un principio me frenaba un poquito hasta que vio que ella no podía. ¿Tú qué estudiaste? ¿Estudiaste arte? No, no, yo soy profesor de primaria, porque he licenciado en educación primaria, no he tenido hasta el momento la oportunidad de estudiar arte, pero sí es uno de mis anhelos. ¿Cuántos años llevas creando la madera? Porque es madera de aquí con lo que haces, veo que son huesos de ballena y los mismos cuchillos, o sea, todo esto que te está motivando. ¿Cómo surge esa idea? Pues mira, todo, todo en mis creaciones son parte de una necesidad, surgieron como parte de una necesidad, porque te das cuenta que todos son materiales locales, los cuchillos están hechos a partir de materiales reutilizados, de muelles o ballestas de suspensión. Con los huesos de ballena, López Mateos, arriba la ballena gris, ¿no? Ahí nace, en esa zona, en otras partes, ¿no? Pero es una de las principales de López Mateos, y ahí es donde, por costumbre, antes utilizábamos los huesos de ballena como maceteros, como asientos, como pequeños banquitos, y fueron quedando ahí en la casa, algunos huesos, esos huesos yo los rescaté de ahí de mi casa, me lo traje. Pues no es legal de todo, pero tampoco comercio con ellos. Pues soy muy consciente de esas cuestiones, de que no debe uno comerciar con especies que están protegidas, pero no le veo yo la parte mala en poderse expresar por medio de ellos, y poderlos donar, poder generar cultura y rescatar parte de la conmovisión de los antiguos californianos, que es algo de lo que a mí me mueve como artista para crear mis obras. ¿Qué tipo de madera ocupa tu obra, tu obra, tu obra, la que más te gusta, siendo de aquí, de Navajo? Bueno, principalmente las maderas duras, a partir de lo que es el mezquite, es una madera dura, digamos que medianamente dura, pero aguanta bien el trato y hasta el maltrato, no se raya fácilmente, pero a mí la madera que más me gusta es el palopierto, es una madera con unos tonos increíbles, unos colores chocolates y unas vetas impresionantes, pero hay muchísimas maderas, no permiten hacer piezas grandes por el tamaño de los troncos, pero que tienen vetas y colores muy hermosos. El palochino es una madera muy bonita, pero hay que tratarla sin cuidado, porque es una madera blanda, blanda en comparación a las otras maderas que se funcionaban. Me imagino, o creo yo, que sales un domingo y se puede ir a buscar un tronco y regresas y empiezas a trabajar en una estructura, así lo haces, ¿cómo llega esa creatividad a Enrique? Bueno, pues, para crear una obra puede ser de dos maneras en mi caso, puede ser que haga un boceto, un diseño en dibujo y luego un pequeño boceto en plastilina, un pedazo de cera y después busque un tronco adecuado para hacer la obra, o puede surgir de manera espontánea al ver la pieza, al ver el pedazo de madera, o sea, encuentro la madera, veo algo en esa madera y a partir de ahí empiezo a trabajar. Las maderas tienen, pues, es un ser vivo, ¿no?, a final de cuentas, tienen movimiento, ya tienen formas que te invitan a jugar con eso, con ese mismo movimiento. Las vetas te van invitando, te van diciendo cómo puedes entrarle. ¿Tú que desde aquí, desde La Baja, cómo ves hoy, cómo ha crecido el turismo aquí en Baja California, en Los Cabos, principalmente? Bueno, a mí ya me tocó llegar a Los Cabos cuando esto ya estaba, ya era un monstruo. Ha crecido más todavía, pero ya era Los Cabos, ya era un lugar renombrado a nivel mundial. Yo llegué aquí en el 2006, todavía alcancé el boom económico de Los Cabos. Algunos años donde levantabas una piedra y te encontrabas un trabajo, gracias a Dios había mucho trabajo. Se vino la crisis, ¿no?, y todas esas cuestiones. Pero sí, sí, el turismo, pues, de eso dependemos todos. A pesar de que demos un servicio, nosotros como servidores públicos, pues, también dependemos de alguna manera del turismo. Nuestros alumnos vienen de familias de sus padres, en su mayoría trabajan en el turismo. Si ellos están mal, se tienen que mudar, se desaparecerían escuelas. Y si el turismo llegara a fracasar aquí, no veo el caso. Todavía tiene mucho futuro la industria del turismo acá en Los Cabos. ¿Dónde has participado? ¿Dónde han llegado tus obras? ¿Cómo has representado a México en el extranjero? No, fíjate que eso es una de las grandes fortunas que he tenido como subcaliforniano, como artista, de que he podido llegar a lo que es Francia, a Estados Unidos. Y no he ido personalmente a Estados Unidos, a Francia sí, en una ocasión. Pero mis piezas sí han viajado, no solo como ventas, como exposición. Una de mis piezas viajó a California, en una exposición. La llevó una compañera de... una gran pintora de ahí de Loreto. Ella se llevó una pieza y participó en un evento como un festival de arte. Entonces ya supe cuando me mandaron las fotos. Fue algo muy, muy, muy agradable saberlo. Y en el 2000... en el 2014 nos tocó ir a Francia. En un intercambio ahí cultural. Primero vinieron los franceses y luego nos tocó ir a nosotros. Y no, pues, tocó ver allá en los museos grandes obras, ¿no? De los maestros. Y fue increíble. Una experiencia muy, muy agradable, la verdad. Y ese orgullo que se siente como mexicano al ver que tu obra está expuesta en otra parte... Bueno, en Francia, en una parte del mundo, ¿no? ¿Qué emoción? Cuéntanos un poquito de eso que se siente ahí adentro. Pues sí, claro, es muy emocionante. Porque no esperas que algo que inicia como un mero hobby, como algo que tal vez no le das la importancia adecuada, te lleve a esos lugares. Porque en realidad fue eso, ¿no? Fue el arte lo que me llevó allá. ¿Alguna de tus piezas? Cuéntanos una anécdota así de alguien que haya visto alguna de tus piezas que se haya enamorado y que se la haya llevado. Después de ese viaje a Francia, se vino a un festival, el primer festival que hubo internacional aquí, el FIAF, de artes visuales. Y pues tuve que apurarme a crear unas obras, ir a rescatar pedazos de madera al arroyo después del odile, piedras para hacer las bases. Fue algo muy rápido que tuve que realizar. Entonces llega una señora. Ah, esa pieza que se llevó a esa señora le gustó muchísimo. Se fue la única sobreviviente del viaje a Francia. No porque se hayan roto las demás. Una se quedó allá, otra la vendí, otra se entró en una subasta. Y esa fue la única pieza que llevó acá. Le encantó a la señora. No hallaba cómo llevársela porque la base de piedra, la pieza de madera, un poco frágil, si se la llevaba en la maleta se iba a romper. Encontramos una solución rápida, desarmarla, quitarle la base y así se lo llevó la señora. No, pues esta, la base como quiera me la llevo o la dejo y allá le hago una o a ver cómo le hago. Así iba muy contenta la señora. Y ese día, en ese mismo día, ocurrió algo que no se me olvida. Yo llevaba una pieza, otra, ¿no?, que representaba a una mujer embarazada con una mano aquí en el vientre. Y yo estaba acá platicando con un compañero cuando de repente veo que se acerca una señora, se pone enfrente de la pieza y en el mismo lugar que tenía la mano, la pieza, también se coloca la mano. La señora se iba embarazada, ¿no? Y me quedé, pues, me gustó mucho esa acción, ¿no?, de la señora. Se ubicó en el momento. Se reflejó ahí. Es una pieza, pues, de eso se trataba, ¿no?, al final de cuentas. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? Tengo un chamaco. ¿Y qué tal? Él también le gusta esto de generación en generación. Sí, 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 es muy creativo, mi hijo, la verdad. Sí le gusta. Y es bueno, no le digas porque luego se la cree, pero sí, es bueno, es bueno. Tiene una ambición de la estética muy buena y de lo que es la simetría, el movimiento y lo plasma muy bien. En un momento decía que ya no ocupaba saber nada, que él ya era un artista. Pero platicando con diferentes compañeros, pues, ya le orientaron, ¿no? Le dije, no, necesitas ponerte a estudiar y vas a aprender más y vas a poder crear mejores piezas. ¿Y quién se dedicará a esto nada más de la artistiada, de la artista, de ser escultor? ¿Lo apoyarías tú? Sí, claro que sí. Porque, bueno, tenemos esa falsa idea de que de eso no vas a vivir. Es complicado, tú lo sabes. Sí, 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 claro. Es difícil. Es un tabú. Pero hay que generar obra, a veces hay que generar obra muy comercial para poder pagar los gastos, no lo que tú quieres crear. Eso era una parte en la que yo batallaba. Decía, no, yo no voy a hacer obra para gustarle a la gente, yo voy a hacer obra que me guste a mí. Y así lo hago regularmente, ¿no? Pero si alguien me solicita una obra, ¿por qué no hacerla? ¿Por qué no hacerla? Pues, estás generando una entrada de dinero que te va a permitir hacer la obra que tú quieres. Los cuchillos. Eso viene desde una infancia. Siempre he estado contigo. Siempre, siempre. Pero surgió a partir de una necesidad, como te comentaba hace rato. Yo ocupaba herramientas para tallar la madera. Originalmente, todas las piezas las tallaba solamente con la pulidora, discos de lija. Y después, con mucha lija había que estar detallando las piezas. Y había formas que yo quería darle algunas piezas y no me permitía esta herramienta. Entonces, busqué unas durbias. Por ahí encontré unas artesanales, así muy hechizas. Pues, vi cómo se podían hacer. Con limas, con pedazos de muelle. Y empecé a hacer mis herramientas. Después me vi en la necesidad de hacer un machete. Para, cuando encontraba yo las maderas, poderlas revisar. Si tenían gusano barrenador o termita. Porque se da mucho aquí. Entonces, hice un machete con un pedazo de muelle. Y dije, bueno, si se pudo hacer esto, también se puede hacer cuchillo. Y ya hice uno más pequeño. Era más práctico para llevar al monte y poder revisar las maderas. Y a partir de ahí empezaron a salir más ideas. Puedes investigar más, porque es un proceso, el tratamiento térmico, darle la forma. Todo es un proceso especializado. ¿Cuáles son los anhelos de Enrique? Como artista. Uy, pues, mira. Que Dios me permita seguir aprendiendo. Todo lo que se pueda. Porque a mí me gustaría en algún momento formar parte de los maestros de aquí, del grupo de artistas visuales. Creo que en algún punto se va a generar una escuela de artes, oficios. Yo quiero estar ahí. ¿Cuál es tu anhelo como persona normal? Como persona normal, pues, poder acompañar a mi hijo en ese descubrimiento de lo que él quiera llegar o quiera desarrollar. Ser cada día una mejor pareja, una mejor persona para mi mejor compañero, mi esposa, pues, un mejor amigo. Como artista, ¿alguna vez sentiste ese hueco al alejarte de lo que realmente te gusta? Sí, claro. Porque faltaba algo. Claro, siempre. Nunca he dejado de crear. He tenido algunas pausas, pero nunca, nunca. Cuando más me alejé fue cuando me metí al asunto de la fibra de vidrio. Fue un tiempo... De alguna manera también me ha servido, ¿no? Porque es un material plástico, permite dar forma. Bueno, conocí la resina, conocí el uso de pastas y me ha ayudado a generar obras. Son pocas, porque prefiero los materiales naturales. Pero sí es cuando me alejé un poquito más de lo que es el arte. ¿En la escultura qué tipo de escultura es la que tú haces? Me gusta la extracción en formas orgánicas geometrizadas y también me gusta lo que es el figurativo moderno. Eso es lo que más me gusta. ¿Quién es Enrique Flores? No sé, no lo conozco a ese tipo. No, bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Yo me la hago todos los días. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y me cuesta trabajo hablar, definirme. Pero así en cortito creo que es una persona que le gusta aprender, una persona que anhela ser un mejor ser, una persona creativa, una persona que se cae muchas veces, pero cada vez que se cae se levanta y se reconstruye. Y pues básicamente podemos invitar a tu hijo a que vengan. ¿Tú venían? ¿Tú qué haces y haces? Ya no he hecho escultura, pero... ¿Pero te gusta? A ver, ¿qué es esto? Cuéntanos un poquito de lo que tú haces. ¿Es una cámara? No, es un robot. Un robot, ok. ¿Con qué materiales te gusta trabajar a ti? Con varios. ¿Con cuáles? ¿Cartón? Y cuando trabajas ya con metal, ¿estás haciendo tus propios cuchillos también? Sí, apenas uno. ¿Empezaste a hacer cuchillos? Sí. ¿Cómo te sientes al tener a tu papá así? Y que te esté enseñando. Bien. ¿Sí? ¿Te sientes orgulloso de tu papá? Sí. ¿Y ver? ¿Ves una pintura? Cuéntanos esa pintura. ¡Ah, te lo pintas! Sí. Me gusta mucho. ¿Y madera? ¿También tallas o todavía rato? ¡Ah! Poco. ¿Poquito? Muy poco. Muy poco. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los metales, la madera o la escultura, el cartón? No podía decirlo. Me gusta. Todo lo que gusta. ¿Cuántos años tienes ya? Diez. Y en los 15 años, ¿te gustaría seguir haciendo todo esto? De vez. ¿Sientes el apoyo de tu papá cuando te pones a trabajar en esto? Sí. Y de tu mamá. ¿Sí? Sí. Me da mucho gusto entrevistarte, Ian. Y qué bueno que sigas esto. Qué bueno que puedas seguir creando. Y a tu forma y a tu manera tú vas a agarrar lo que realmente te gusta, ¿verdad? Sí. Bueno, Ian. Muchas gracias. Le agradecemos a Enrique Flores, a su hijo Ian, al Hotel El Encanto, a Caguimash Magazine, el habernos permitido conocernos más. Y yo soy Aldo Laya. Nos esperamos en la siguiente entrevista. Gracias. Bueno, mía, me despido de ustedes. Gracias por la invitación. Aldo, Hotel El Encanto. Si gustan ver mi trabajo, me pueden seguir en Facebook, con mi nombre completo, Enrique Flores Nieblas. En Instagram, por ahí les prometo que les voy a subir algunas fotos porque ya no está actualizado. También pueden buscarme por ahí en WhatsApp. Mi número es 62423-74632. Gracias. 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 Gracias.